Vamos a dar una meta, porque sé que la están rompiendo 40.000 likes Escuchen una cosa, estoy con Dumbo No, mentira, me fui a la mierda Me fui a la mierda Me fui a la mierda, perdón, perdón Me fui a la mierda Ustedes no lo van a poder creer Hoy fuimos a AGS No se pueden imaginar La cantidad de gente Mentira, toda la gente parándose Pidiéndome a mí, a él lo dejaron de lado Toda la gente así en grupo Conmigo ahí, al costado, pidiendo fotos así Con él no, nadie, nadie Yo no lo podía creer Yo no lo podía creer Estoy creando un monstruo y es culpa de ustedes Amigos, video de fútbol Todo fútbol argentino Preguntas y respuestas Vamos a poner a prueba el turulo Y voy a poner a prueba ustedes Vamos a ver cuántos son capaces de contestar correctamente Sobre el monstruo argentino Y miren todo el video Porque saben que siempre puede haber algún condimento extra Che, tema likes La vienen rompiendo No sé si quiero likes Quiero más suscripciones que activen mucho la campanita Fundamental Escucha una cosa, estoy subiendo modo carrera Y el próximo video de esto va a ser de... Modo carrera Exactamente Modo carrera Con condimentos extra Jugando contra otros youtubers Y demás Y bla, bla, bla Bla, bla Like, suscripción Activá la campanita Y te espero en el próximo video De modo carrera Turulo Ordenar estos equipos Por cantidad de Copa Libertadores ¿Quién es de todos estos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto En cuanto a Copa Libertadores? El primero ya lo creo que lo veo y ya está Independiente Bien Correcto ¿El segundo? Estoy entre Boca y River Ya Tenés que ir de... River Si sigue este ritmo puede ser Pero no Boca Bien River Digamos que sí Sí Racing No Estudiantes y todo Racing ¡Eh! ¡Rassi! Only one ¿Te sorprendió? Bastante ¿Cuatro tienes? ¿Cuatro estudiantes igual que River? Ok Hagamos la siguiente Ustedes también tienen que ir comentando a lo largo del video Cuántas aciertan ¿Quién no ha jugado en River y en Boca? O sea, hay acá un jugador que no jugó en River y en Boca Y hay tres que han jugado en River y Boca Bueno El tanque, si no me equivoco Jugó en Boca No sé si jugó en River Bertolio jugó Voy a decir el tanque sirva Porque no me suena que haya jugado en River Pero capaz que estoy equivocado y es una de las dos que no jugó Yo creo que pueda llegar a estar equivocado Seguramente Si querés aportar el botón Me cagaste Jugó en Boca Jugó en Boca y no jugó en River, Turulo Che boludo, ¿está arreglado? No, te juro que no está arreglado Te lo juro por mi hija que no está arreglado El loquito sabe, no sé por qué Sabe Es, viste O sea, tiene cara de dumbo No, me fui a la mierda otra vez, boludo A ver acá, Turulo De estos tres futbolistas Arsenio Erico ¿Lo conocés? No Bianchi El que dirigió Boca Y Martín Palermo Son tres goleadores De la historia del fútbol argentino Que son de los que más goles tienen Bueno Yo creo que me digas ¿Quién de estos tres tiene más goles? ¿Quién es el segundo? ¿Y quién es el tercero? Y ustedes también, ¿eh? Acá no es solamente prueba del Turulo Los pongo a prueba A todos Voy a decir Este El primero No sé cómo me llaman Bianchi el primero El Bianchi el primero Bien Yo no te estoy diciendo Bien no es que esté bien Cosas del segundo Palermo el segundo Y tercero El otro Arsenio Erico Sí Para, para, para No es correcto lo que me estás diciendo No es correcto Yo ya te digo que no Te doy una posibilidad de que cambies Primero Palermo Sí Segundo Este Erico Y este tercero Respunta Final Sí Querido Sí ¿Turulo? Sí Aprenderáte ¿Qué? Bueno El último tenía razón Arsenio Erico Fue un jugador que jugó un independiente Un jugador paraguayo Que es el máximo goleador del fútbol argentino Lo bueno de hoy es que no solo ellos Vos hoy cuando te pregunten ¿Quién es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino? ¿Qué vas a decir? Ese ¿Cómo se llamó? No, perdón A ver acá, Turulo Estadios Está El estadio más lindo del mundo Estadio donde ese club Jamás perdió una final de Copa Libertadores Está la bombonera Un estadio muy lindo que yo he visitado Y está el estadio de Racing Pero ¿Cuál de estos estadios Es el que tiene menor capacidad? Bueno Voy a decir una cosa En la final de Creo que era La final de Liga Del 2000 algo Que jugó la Nuz Racing Sí Pude ir a la cancha de Racing Muy linda No, no, no No, pará, pará Es más linda la Independiente Esperá Fui Eran bastante gente Pero creo que la de Independiente tiene más La de Boca para mí es la primera No sé, sin duda Pero le hace competencia Acá la pregunta es ¿Quién de los tres tiene menos capacidad? Racing Racing Me gustaría conocer el de Boca Y el de Independiente también Al Independiente próximo partido Vamos a la cancha de Independiente Próximo partido Turulo Cuando quieras Respuesta final Raz Turulo 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 En modo carrera Conmigo un día Tomando decisiones Pregunto Turulo Algún día Cuando las papas quemen Turulo jugando En dificultad difícil 35 mil likes Recuerden que estoy subiendo modo carrera Lo tienen que buscar Uno de los últimos videos del canal A ver acá Turulo ¿Qué equipo argentino De los que está acá Enfrentó al Barcelona En una final de Copa Internacional? River Plate Boca Junior Estudiantes de La Plata O Central Córdoba Estoy entre dos Si Boca Si Estudiantes Si Y River Claro El tema que dijiste es Estoy entre dos Tres Estoy entre dos Dijiste dos Tres Bien ¿Quién ha jugado Una final de Copa Internacional Frente al Barcelona de Messi? Boca Boca Es que no recordás Decís Boca por decir Digo Vamos con Boca Por decir Te voy a ayudar Boca No es River Respuesta final Querido Turulo Si Pase la tecla por favor Estudiantes Cuando fue campeón De la Copa Libertadores Fue a jugar El Mundial de Clubs Y enfrentó Al Barcelona En la final No ganó Lo perdió por 1 a 0 Creo con gol de Messi Y fue estudiante Es el equipo argentino Que enfrentó Yo sabía que Central de Córdoba No era porque Fue Vino de la B Claro Aparte no lo conocía Aparte Lo puse ahí como Un plus A ver acá Querido Turulo ¿Quién de estos Tres equipos grandes? Está Boca River Y ese por ahí No lo conozcas Porque no es muy conocido Es Racing Fue el primer Tricampeón Argentino Del fútbol Profesional Boca Junior Vos sos más bostero Que la AFA En serio Te digo O sea Ayuda No es Boca Ayuda No es Boca El que no se conoce No creo Así que es River ¿Estás seguro? Sí ¿Estás seguro? Sí Pasa Tiene muy pocos Títulos Títulos Desde la era Del profesionalismo Blanquiceleste Sea Pero Ashby Ha sido El primer Tricampeón Del fútbol Argentino A ver acá ¿Cuántos Equipos Argentinos Ha dirigido Voy a decir Voy a decir Porque Voy a decir Uno Por decir Me doy cuenta Que el Torulo Sabe mucho De fútbol Pero Actual 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 Con la historia Con un poquito de años atrás Se te complica Estabas ahí Tomando la teta A tu mamá En ese momento Por ahí Pasemos Voy a decir Estudiantes Por decir Por delcarte Y por quien más salió Bien Estudiantes Ha sido Uno de los clubes Que dirigió Pero dirigió más Dirigió más Racing Bien Racing Bien ¿Cuántos son? Son más de dos No te voy a decir más nada Independiente Más de dos No te voy a decir más nada La gente también Tiene que estar jugando ¡Eh! Sacate la mano de ahí Deja tu like hermano No me hagas que linter River La campana Pim, pim, pim Tolón, talón Y River Pasa Dije todos ¿Te faltó? Eh San Te lo prometo Que iba a decir Al principio iba a decir San Lorenzo Pero yo no, no creo Porque no creo No creo A mí me sorprendió No recordaba que San Lorenzo Los otros tres clubes Se lo sabía Pero cuando encontré San Lorenzo Te juro que no me lo acuerdo ¿Quién jugó en Racing E Independiente? Exactamente De estos cuatro jugadores Hay uno Que no jugó en Racing Independiente Los jugadores son El Vichy Fuertes Ezequiel Domínguez No sé si se llama Ezequiel Pero Domínguez También se llama Domínguez Y este fue un goleador crack De la puta madre Calderón Hay uno que no jugó En Independiente Racing El primero El Vichy Fuertes El Vichy Fuertes ¿Estás seguro? Sí No es Ese no es Es otro Domínguez El de Olvón Para ustedes quienes Pasan Calderón Amigos Hemos llegado al final Amigos No olviden dejar su like Amigos No olviden suscribirse Y activar la campana Para ver más Modo Carrera Que es el próximo video Que se viene Y si no lo viste Uno de los últimos videos Anda y miralo Anda y miralo Cuando termine este Y después Sí Chao Chao Chau 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 Chau